Hola, buenos días. Quiero empezar agradeciéndole a los comerciantes que han atendido esta agenda de los giros esenciales y los no esenciales para poder ser eficaces en el llamado a quedarnos en casa. Muchos comerciantes de Guadalajara han sido solidarios y entienden esta agenda y todo mi reconocimiento y mi agradecimiento por ser precisamente buenos tapativos que se suman a la priorización de la agenda de salud. En esa lógica sé que se están generando afectaciones económicas, por eso dispusimos de toda una agenda de apoyos a los comerciantes y a los micro y pequeños empresarios. Quiero anunciarles que ahorita en reunión de gabinete dispusimos ya los mecanismos para que a partir de mañana estén haciendo la entrega ya de los primeros recursos a micros y a pequeños empresarios y a más tardar el viernes se les puede estar entregando también a los comerciantes. Con esto quiero manifestar nuevamente que el gobierno de Guadalajara hace toda la suma de esfuerzos para que la afectación económica sea la menor porque la agenda que queremos priorizar y la que es prioridad para todos los tapatíos es la del quedarnos en casa para poder contener el crecimiento de esta epidemia. Por eso a los comerciantes que no han sido solidarios, a quienes todavía no cierran su negocio si no es de los que son considerados esenciales, les pido que nos ayuden en esta agenda que entendamos que lo primero es la salud. Sin salud no podemos hacer nada, que el gobierno de la ciudad está actuando también en el tema económico, pero debemos de ver y visualizar cómo en otras partes del mundo las decisiones que no son tomadas en forma oportuna y las acciones que no son eficaces tienen consecuencias todavía más graves. Así es que nuestro llamado a quedarnos en casa, a que este periodo no piensen que son vacaciones, no son días de asueto, quedarnos en casa es fundamental a los comerciantes a pedirles que entiendan la necesidad de que estos comercios estén cerrados y por supuesto también que nosotros entendemos que tenemos que empezar a ayudarles económicamente, por eso tuvimos hoy ya toda la agenda para que se empiece a dispersar los apoyos económicos. Ayúdenos, si nos cuidamos en lo particular, estamos cuidando a toda la sociedad tapatía.